Muy buena noche mi gente, aquí nos encontramos con Wilmer Lesencia, háblame de ti papá Que lo que, mi nombre es Wilmer Lesencia, ese es mi nombre artístico, ya ustedes saben Que lo que Ya que tú entraste tan rabioso así Claro, tú sabes que yo entro en él Tú tienes un flow como de rapero, verdad Claro, yo soy rapero Tú eres rapero, rapero Rapero, rapero Nunca desbocero No, porque tú sabes que el desbob es el que está Si uno se pasa para el desbob yo me paso, porque yo le meto a todo Porque yo era desbocero, tú me entiendes Por lo que me enfoque es el raro, amigo Tú tienes un flow como de químico, verdad Sí, porque es el tipo lo que me Es el tipo, oye yo soy su fan Es el tipo cuando subo una vaina nueva, el primero que lo veo soy yo Ese es el que me da nota Y tú nunca le has tirado un DM, ni le has comentado, ni nadie Sí, yo le he comentado pila En Instagram, SMS, eso es lo que yo me meto Y tú no tienes como el motivo de un acercamiento Tú sabes, porque ellos empiezan así también en la música Tú eres de que rapero, de que toco Tira un verso ahí picante Oh, yo te lo tiro a la capela, oye como que dice ¿Por qué que cuando tono, cuando yo compongo Suelto mi tritongo? Y ustedes con sus dos palabras que nos riman su distongo Pónganse pa' su lado que yo sé dónde me pongo Demasiada cotorra cuando suelto, cuando yo me impongo Ven, que ya yo sí sé por dónde date Por la cabeza, por la vagina de tu madre Y por donde entraste, por la trompa del falopio Tú estás ciego, tienes que tener un microscopio, un telescopio Y así sigue, ya tú sabes El menor, el menor, el menor está duro ¿Qué edad tú tienes papá? Soy jovencito, 18 añitos Tú sabes que uno es lo que está empezando ¿Qué tiempo tú tienes la música ya? Yo, real, real Yo tengo desde los 12 años Porque uno, tú sabes que como te explico Como yo te dije a los primeros Uno empezó siendo de embolsero Desde los 12 Yo era de embolsero Yo me llamaba, yo me recuerdo El menor del dembogo Vinieron, van Y me roban ese nombre Y yo me quillé Y estaba aquí yaísimo Ya tú sabes Después me puse el menor del sistema Que está en una pared de mi barrio Está ese nombre Me lo roban también Ahí después llegó un tiempo Que dije Déjame dejar la música Déjame dejar toda esta vaina Que esto es ya tú sabes Tú un robo Y después llegó un tiempo Que yo me recuerdo Que el químico soy tú un rap Y ahí como que me llamó Me puse para hacer freestyle Porque en ese tiempo se pegó Nino Freestyle y el fecho Me puse para hacer freestyle Para escribir, para escribir Para escribir Hasta que la gente Me di a conocer Como a los 15 años La gente me dijo Lo que es para esto Que tú ves para el dream Que era dream de aneo Que de hasta para la final Y de esto ya tú sabes Real Mi hermano Tú tienes un deseo Como de crecer ¿Verdad? Cuando tú tengas la fama en tu mano ¿Qué tú harías con ello? Primeramente Tú sabes que Lo primero es Ayudar a la familia A su madre Pero yo tengo un presentimiento Que si con la fama Que si yo tengo la fama Yo ayudaría a los nuevos talentos De Monteplata Porque aquí los nuevos talentos De Monteplata Además le falta ayuda Ayuda por esa ayuda Son durísimos Yo ayudaría varios Ese es mi presentimiento De los cantantes de aquí A quien tu respeta Que se la da Yo se la doy A ilusorio CK Muy duro El chamaquito Lo que pasa es que Tú sabes que tienen talento Como un condido Todavía no se ha dado a conocer Pero el chamaquito Está en las redes Ilusorio CK Búscalo en it Era muy duro Pero hay chamaquitos Que tienen su aceite Aceite, aceite Aceite, aceite ¿Quién tiene aceite? Oh, tú sabes Aparte de mí Porque tú sabes ¿Quién tiene aceite? Claro Pero tú no sabes nada Sabes que hay que cotizarse Los morenos así como yo Se cotizan ¿Quién tiene aceite? No, lo que pasa es que Tú eres un tigre Que no a ver Los pintas Claro Yo un tigre de calle Un chamaquito sano No, papá En verdad yo te deseo Lo mejor Porque tú eres duro Se te ve el deseo Que tú tienes Claro Gracias, gracias Dame tus redes sociales Ahí de un producto No, buen it, ara Yo me llamo Wilmer La Esencia Tengo mi cuenta de YouTube También, igual Wilmer La Esencia Oye, yo tengo de todo Porque a mí Lo que me gusta es La música De todo yo tengo De todo mi hermano Esto puede poniendo claro